el triángulo es la forma básica de la existencia de muchas maneras la forma más integrada es un triángulo antes de que llegara todo este material como el hormigón y el acero y todas estas cosas incluso ahora creo que en eeuu particularmente cualquier casa tiene un techo triangular no es así en la india todos hemos optado por los tejados planos porque utilizan los tejados de hormigón y el clima permite un tejado plano así que aquí todavía casi todas las casas de los alrededores tienen un tejado triangular el porqué de un triángulo es que con el mínimo material la resistencia máxima se consigue solo con un triángulo si tienes que crear otra forma con la misma resistencia necesitarías mucho más material la resistencia del material tendría que aumentar pero en la forma de un triángulo con muy poco material puedes conseguir la máxima resistencia así que siempre en cualquier parte del mundo si les das dos pedazos de madera usando la tierra como base tienes una vivienda así que esto no se trata solo de las viviendas que construyes incluso la mano divina incluso la mano del creador eligió un triángulo para construir la forma básica dentro y fuera de ti si miras cualquier estructura molecular es un complejo asamblaje de triángulos de muchas maneras del mismo modo si miras el cuerpo humano en un nivel diferente verás que hay algo llamado un cuerpo energético la energía se mueve y opera en el cuerpo de cierta manera en el yoga hay toda una comprensión y hay una cierta manera de experimentar cómo la energía funciona en tu sistema si examinas esto con conciencia si ves la forma en que está construido tu sistema verás que la forma más básica de tu cuerpo es un triángulo todos los nadis se juntan en forma de triángulos aquello a lo que nos referimos como chakras son en realidad triángulos los nadis siempre se juntan en forma de triángulos los llamamos chakras porque simboliza movimiento así que el triángulo naranja con un círculo alrededor es el akna chakra que es el chakra de la iluminación y el conocimiento y la percepción porque el yoga es la ciencia de la percepción el yoga es la ciencia de la percepción última así que isha yoga utiliza el símbolo de la percepción final el triángulo naranja con un círculo y si has visto lo que se llaman yantras en el sur de la india hay muchas yantras las has visto las shri chakras y ese tipo de cosas yantra significa que de nuevo es una forma de energía si creas ciertas formas éstas tienen cierta cantidad de energía pueden retener cierta cantidad de energía todas las yantras se construyen siempre con triángulos son una compleja formación de triángulos porque esa es la manera que el sistema energético de tu cuerpo está construido en muchos sentidos esta es la manera en que los aspectos fundamentales de la existencia han sucedido que el sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en un sistema energético de tu cuerpo está construido en Gracias por ver el video.